Hola a todos, estamos aquí con el siguiente capítulo de Darkness 2. Como sabéis, en el anterior nos quedamos en que íbamos a infiltrarnos en un burdel, así que vamos allá. A ver qué destrozo hacemos en el burdel con los tentáculos y todo eso, ¿vale? Me hecha un poco para acá, que si no lo veo. A ver cómo me sitúo. Aquí, vale. De momento voy normalito y sin tentáculos ni nada. Vamos, pacíficos. ¿Esto qué es? ¿Un burdel de maniquís? Porque chicas no hay. En las ratas. En las ratas cómo corren. Un poco raro corren, ¿no? Vale. ¿Te conozco de algo? No lo creo, amigo. Seguro que me recordarías. Tengo que registrarte. Bueno, me quieren cachar. A ver, me vas a tocar tú. Sí, eso es. Los brazos en ti. En este local no queremos follones. No irás armado, tío duro. ¿Quién? ¿Yo? Si soy inofensivo. ¿Verdad? Venga, entra. Y que lo pases bien. Bueno, limpio. Será por fuera, pero por dentro tiene ahí... ¿Qué pasa por aquí, amigo? La oscuridad. Vale, esto lleva cogiendo ambiente, eh. Haz realidad tus sueños. A ver, cuando ella me dice, perdona, mi cara estaba más arriba. Uy, sí, perdona. Bueno, bueno. Esto es un cuchitril, tío. Vaya cuchitril. Uy, como saqué el tentáculo. Este va a ser el primero en caer, eh. Ya verás. Te tengo fichado, eh. Me he quedado con tu cara. Vaya aquí. Segundo. Segundo fichado. Tuvo solo el segundo en caer, eh. Este es más vale que me deje pasar. Bueno. Pero estamos jugando todos aquí, eh. ¿Qué puñetas hago aquí? ¿Con quién hablo? Esto. Hola, guapo. ¿Dónde estás? Quiero hablar con alguien. No me ignoréis. Con Venus. Déjame con Venus a solas. ¿Qué si ponen el nombre? Es por algo. Saca el tentáculo o algo sacao. Nada, ¿qué pasa aquí? La gente es tonta. ¿Qué no? Ah, vale. Ah, anda. Vale, que Venus es esta. Madre mía, qué bug. Desde aquí veo que es Venus aquella de allí. Apuntando a esta, me pone que es Venus, pero realmente es que estoy apuntando a la chica que está atrás. Ya me estaba rayando Jackie y digo, bueno, verás como hay un bug, que no puedo hablar. Se ha quedado el juego aquí tonto. A ver. Tú debes de ser Venus. Soy Jackie, el amigo de Vini. Bueno, cualquier amigo de Vini es amigo mío. ¿Por qué no subes a mi dormitorio? Creo que puedo darte algo especial por ser tú. Ven conmigo, guapo. Seguirla. Ah, ahora sí me dejan pasar, ¿no? Este tío que mira. Mira. Yo creo que la oscuridad también está deseando hincharse a palos con eso. ¿Pero dónde me llevan? ¿Qué es esto? Me quieren inflar a palos, eh. Esto no va a ningún sitio. Escúchame. No hay cámaras en los ascensores, pero no tenemos mucho tiempo. He guardado el arma de Vini en mi cuarto. Si ellos la encuentran, me matarán. Estos tíos son peligrosos, Jackie. No son normales, están locos. Son gente muy rara. Prométeme que si las cosas se tuercen, no me delatarás. Así que sube al tercer piso ya. ¿Me estás escuchando? Sí, sí, sí. Me he enterado más. Vamos, es por aquí. Vaya garito, tienes que montar de mierda. Bueno, bueno. Me bloquean el carnal. El carnal. No. No, no creo que lo bloqueen, ¿no? Por contenido X. Vaya garito, te voy a ir tormento. ¿Puede apuntarse otro más? No, no voy a enfocar mucho. No debe ser que esté viendo a algún chaval joven el vídeo. Madre mía, la calle aquí, liada. Ay, ahora fue cuando te molestan, ¿eh? Aprovecha ahí. Pero corre, es que tarda mucho en moverse. Madre mía, anda que nos cantó salchica esta. Se va a la última habitación que hay. Tengo algo para ti. Han cerrado las dos plantas superiores. Pensábamos que estaban rodando pelis porno. Hasta que Shantay fue a visitar al jorobado del tercer piso. Y ya hace un mes que no la vemos. Toma, esto es de vino. Genial. Ahora ve a por esos cabrones y procura darles una de mi parte. Pégale un tiro o cuasimodo en la frente y sácanos a todas de esta mierda de vida. Vale, vale. Vamos a hacer el favor a la chica. Vamos a intentar ser silenciosos. Ahora tendré que limpiarme el carmín de la polla. ¡Soy una mono! ¡No me gusta! A ver... Pero, pero cógelo, cógelo Pero, no Si, aquel de allí no se entera, ¿no? Aquel de allí está tan tranquilo Yo estoy en plan de ir aquí a palos con su colega, mira Lo voy a matar detrás de su nuca No, estoy esperado Bueno, me como corazón de ahí su amigo Aquí, detrás de él Vamos a cargar a nuestro amigo, que será más espabilado Ahí está Qué guapo ha quedado, ¿eh? Un tiempo garantizado Pero aquí había otro antes, ¿eh? Ahí sufre Sufre Y aquí estos, ¿eh? Ah, ya no están, ¿eh? Han salido Empowered No, Lux No, hombre Dejen Enciosos Tú, pégale Eso está mal hecho Me debería dejar darle Un tentáculo Yo quiero gastar balas Una mierda de fuego A veces Es quedarse aturdido Y ya no le reaccionar No me deja Odio eso Eh, reflejo más raro Debo ser ¿Por qué hay un sal? Vale ¿Se tiene corazón? No No, no me ha hecho el favor de quitar el foco Vaya, ya no hay nadie en las habitaciones Creo que quería ahí Dar un sustillo o algo ¿Puedes alcanzar ese rejillo? A ver si Me chanjame Me gustaría bien que me dejesen controlarlo Me deja controlarlo, ¿no? Ay, ay, está tullo Espera ¿Qué has hecho? Oh, vaya truquito, eh Ahora puedes ver lo que yo veo Eh, ¿qué te parece? Util Sigamos ¿Oís ese sonido hormonus? Es el autilo de la bestia ¿Por qué no son estos tíos? ¿Qué está cascando? Abri esta puerta Y la preguntaré yo mismo Eh, ¿qué pasa? El recado general es en Dios cura Tío, me voy a recorrer el edificio entero por las cañerías y no salgo Venga No, más cañerías, ¿no? Esto me huele a chastro Vale, aquí abajo Vale Está mi perra ladrando por ahí No sé si lo veréis Vale Vamos a arrancar la garganta A todo por ahí Cerro un momentillo la puerta Ah, no Da igual Seguimos Ántale Vale Vale ¿Por qué no me van a dejar, no? Está la luz Pero corre ¿Qué se puede hacer? No No podía Se me asoca Me asoca Los tiro por aquí Vale La cañería esta Vamos a escalar por aquí No Más cañerías Ah, no, vale ¿Qué canta este tío? Vale Ahora me lanzo desde arriba Me lanzo también por aquí Vamos a ver Cuando me lanzo Cuando haya luces No No, no Aquí hay luces Aquí no Me caí sin querer No quería bajar ahí abajo Bueno Salimos de aquí arriba Ya estamos arriba Eh Espera Entran a la habitación Aquí sin llevar ni nada Vale Ya puedo pasar tranquilamente Mucho mejor Por aquí Sí Rompemos esto Una cabeza Toma Una cabeza de regalo Ahora que he cogido Un brazo Vamos a poder coger aquí algo Voy a coger Alguna cosilla Esto parece que está bien Lo de las cuchillas Esto parece que está bien Lo de las cuchillas Voy a pillarlo A ver Algo más Nada más Vamos a ver Que tal está Eso de las cuchillas Suena bien Mira no va a ser más Vamos a coger esta Bueno creo que dos Ah sí Se puede llevar a dos Sí Vale La jopeta yo creo que aquí no va a venir bien Porque es un sitio cerrado La jopeta aquí Está bien No sigas Bueno sigo Ahí va tú ¿Qué es esto? ¿Qué es este tío? ¿Qué llevaba? Llevaba algo raro en el brazo Tomaba tiempo ni ver lo que era Uy Está traspasando la pared Vale A ver A ver Dos Ya llevo dos de estas Venga A dobles ¿Qué hay aquí? No A ver Le hay que A ver Si Tú Ven para acá Ataca Pero no te está Dejo entrar El contenedor La caja esa Vale Tenía que haber cogido el judo antes Lo cogía el judo de tarde ¿Qué pasa? ¿Qué luz te molesta? Ah El foco ese No había visto Tengo corazones Te has quedado un poco Machucho Una arma nueva La cobra ponía ¿Dónde? Bueno Me prefiero esta Mucho food y mucha cosa hay aquí Y Tanta Me pierde No 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 Otra luz Por lo menos está a la vista ¿Qué cabrón? Sí, tu rueda Me va por aquí Ahí ya estoy echando No, 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 no Las cuchillas que me salían del brazo, ¿dónde están? Hostia, otro de estos, ¿no? Ah, sí, ¿verdad? Son unas cuchillas. Vale. No lo había visto. Vamos a ver con la cuchilla de él. Quiero ver con la cuchilla. Soy un kamikaze, soy un kamikaze. No sé por qué me kamikaze. Me he empezado pensando, me metí ahí a saco. ¿Eh? Ahí entra. No lo queráis. Joder, ¿qué es el cortador? Me cubras. No hay atrás. No, joder. Vamos a hacer una muerte digna. Van a contar. Ahí está. Vamos. No está la batería aquí Batería Supongo que es de aquí lo veré No, da igual Lo paso Hostia, ¿tú qué es esto? Qué guarros, tío Me han cerrado la puerta Qué guarros Qué guarros Qué guarros Espero que haya sido parte del juego Parece que sí Ha sido parte del juego porque pones cargando Seguro que ya me la han jugado a mí Hostia ¿Cómo estáis haciendo? Está despierto Tiene que oler ¿Qué es este chaval? Me ha quedado con tu cara La chica está ahí arriba colgada, ¿no? La que me ayuda No voy a mentirte Ojalá hubiera otro modo de conseguir esto Jackie Todos tomamos decisiones difíciles y esta es la tuya Con que tú eres el mierda que quiso matarme en el restaurante No hables y no pienses Solo escucha Has estado guardando algo que no te pertenece Lo que te suceda a ti no importa Solo me interesa una cosa Quiero la oscuridad No sé de qué coño No sé de qué coño me estás hablando Por supuesto que no Aún así Eres un imprudente Hay demasiados delincuentes en esta ciudad Convencidos de que tienes un demonio dentro de ti Lo del restaurante fue una prueba para comprobar que albergas la oscuridad Ahora que la has superado Debes devolverla Noto cómo te retuerces ¿Te estás poniendo nervioso? Eres demasiado estúpido para profesar a la oscuridad el miedo y el respeto que merece, Jackie Busca idiotas a los que pueda controlar Y desprecia a los hombres inteligentes capaces de dominarla Te lo preguntaré solo una vez ¿Me darás la oscuridad voluntariamente? Ya que eres tan inteligente, ¿por qué no intentas quitarmela? Si leyeras algo más aparte de cómics y menús, sabrías que hay reglas El portador solo puede ceder la oscuridad si lo desea Me temo que he de obligarte a tomar la decisión Señor Pibis, si tiene la bondad Mira esto, guapito de cara Es tu propia película, es naf Cabrones La oscuridad te hizo presenciar el asesinato de tu novia Tu primer acto significativo como portador fue en la sumisión Afróntalo No controlas la oscuridad Nunca lo has hecho Es mejor devolverla a quienes sepan hacerlo El caudal de esencia oscura que fluye hacia la urna Me dice que te estás planteando renunciar a ella Vamos a ver si puedo estimular esa idea Señor Brad Así que, esta era tu novia, ¿eh, Jackie? Las putas con aros en los labios la chupan muy bien ¿Qué pasa? ¿Se acabaron las mamadas cuando le volaron la cabeza? ¡Jackie! ¡Jackie, joder! ¡Están por todas partes! ¡No te rindas, Jackie! ¡Todavía nos quedan fuerzas! ¡Silencio! Os estamos atacando por toda la ciudad Tenemos los medios y la intención de poner de rodillas a toda tu organización Y en unos minutos controlaremos tu casa Piensa deprisa, Jackie Esto ya no solo te afecta a ti ¡Decídete ya, izquierda, derecha! ¡Hostia, que también se agraficaron a los dos! ¡Ay! No sé si luego usted influye en la historia o no ¡Jackie, no! ¡No puedes hacerme esto! ¡Hijo de puta! ¡Uh! ¡Ese acabó muy... ¿En qué consistía ese labio? Ah, vale, que no le he dicho ni uno ni el otro Supongo que es por eso Vale ¡Has hecho lo correcto, Jackie! ¡Demuéstrales que nadie invade nuestro territorio! ¡Cierra tu sucia bocaza, cadáver de mierda! Liberar al genio de la botella fue una mala elección, Jackie Para la oscuridad no eres más que un títere de piel y huesos Por última vez Me darás la oscuridad por voluntad propia ¡Que te jodan! ¡Entonces te obligaremos! Intento ayudarte Pero si eres demasiado necio para verlo Lo intentaré en un idioma que puedas entender Señor Bragg Mate a todo el que encuentre Busque a la vieja y arránquele los dos brazos A la vieja no me importa Oye, ¿y si le arranco esas tetas arrugadas que tiene? ¿Qué te parecería eso, Jackie? ¡Viste a Jenny porque no pudiste controlar la oscuridad! ¡Que te jodan estos tíos! Y ahora vas a perder todo lo que amas Porque no tienes la sensatez de aceptar tus limitaciones Pártale la cara y los dientes uno a uno Eh, ¿cuánto llevamos de tiempo aquí? Porque ya no estoy mismo en casa Ah, bueno, me desiste Vale ¿Me han enterrado aquí vivo o qué? Ya no hay sangre ¿La han limpiado, no? ¿En el suelo sí? Ahí no Ese realismo, eh Vamos a tirar esto abajo ¿Qué cojones? Esto lo está soñando ¿Qué cojones? ¡Jackie! ¡Protesta la oscuridad! ¡He terminado contigo! ¡No dejes que me lleven! ¡Jódete! ¡Esto ya puede ser tu tira! ¡No te pena! ¡Mirás en mi voluntad! ¡Dame una buena razón! ¿Y qué hago? ¿Un chico para adelante? ¿Quién para la gira, no? ¡Tiene mi! ¡Su alma es mía! ¡Aras mi voluntad! ¡Aras mi voluntad! ¡Jenny! ¡Jenny está muerta, imbécil! ¡Céntrate! Dame la oscuridad o despedezamos a tu querida, la Sara ¡No puedo! No me dejas otra que arrancártela con la uva ¿Señor Pibis? Los rituales de ligadura están casi a punto Pronto empezaremos Bien, tortúralo un poco más Quiero que esté muy débil cuando comience el ritual Vamos a hablar de ir a resistir ¡No resiste! ¡Me resiste! ¡Bestia! ¡Ahora de morir! ¡No dale! Cabrones, no avisa, eh ¡La carne es de vida! Venga, dale ¡Venga, dale! ¡Ahora ya sé que me viene el tío de esto! ¡Para él! ¡Ala allí! ¡Ala allí! ¡Casi me lo hace toda la mamá en ahí! ¡Ala allí! ¡Sal de ahí! ¡Cierra la puerta! Te he ofrecido una salida, Jackie. No digas que no te di una oportunidad. Pero tú lo has querido y tu familia sufrirá. Yo solo intentaba ayudarte. No morirás, Jackie. La oscuridad no lo permitirá, pero cuando logres salir te habrán destripado y deshuesado a tu tía Sara y lo habrás perdido todo. Piensa en lo indefenso que estás, porque la próxima vez no te impediré por las buenas. ¡Quemad todo el edificio! ¿Y qué más da? Se acaba de decir que no puedo morir. ¿Qué más da que lo quemen? La nojera prueba será, ¿no? Vamos a ver qué más hay de interesante por aquí. Los objetos cogidos con abrazo de muñecos para traer al impacto cuando se arrojen. Bueno, yo creo que mejor corto ya. Voy a cortar aquí el vídeo. Bueno, voy a coger algo y corto el vídeo, ¿vale? Porque ya llevamos media hora y ya esto lo dejamos para el siguiente capítulo. Bueno, la munición viene bien, que siempre me quedo sin munición. Cojo un enemigo vulnerable y después pulsé X para realizar una ejecución de asesino y obtener munición adicional. Vale, vamos a pillar este. ¿Eh? ¿Qué debo tener? ¿Qué? Ah, este no lo tengo. Vale, y ahora este. Y eso lo guardo para el siguiente. Vale, pues... Creo que no se guarda, pero... Como ahora voy a seguir viendo el otro capítulo, no pasa nada. Lo dejamos aquí. Y como veis, esta es una cosa interesante. Está con el tío este feo, que tiene la cara masacrada. Que me quiere quitar la oscuridad. Y... Y bueno, pues ya lo dejamos para el siguiente vídeo. Así que recordad que podéis suscribiros al canal. Con los botones que os dejo por arriba. También el propio de siempre, el de suscribirse. Y si queréis podéis dar like y favoritos, si os ha gustado, ¿vale? Así que muchas gracias por ver el vídeo. Y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Y nos vemos en el siguiente.